Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo gameplay de nuestra serie de God of War, el primero, el primero, el que salió en PlayStation 2 y luego fue remasterizado para PlayStation 3, de hecho estamos jugando la versión de PlayStation 3 remasterizada y nos hemos quedado aquí a punto de salir y de desembarcar de la tera, mejor dicho, vamos a ir cogiendo todas estas cositas que hay por aquí sueltas y hay un cofre con magia de los azules. Bueno, antes de que se me pase, que no lo comenté en el primer capítulo, quiero dedicar la grabación de la serie a todos aquellos que disfrutasteis con esta saga, mejor dicho, que fue una saga espléndida y que fue el nacimiento de la leyenda de Kratos, como un personaje icónico dentro del mundo del videojuego. Vale, tenemos aquí una estatua que si no recuerdo mal es la estatua de Atenas, ¿no? Bueno, ya visteis que en el capítulo anterior se nos concedió la oportunidad de esas pesadillas que atormentan a Kratos sean desvanecidas si destruimos a Ares, el dios de la guerra. ¡Ey va! Se me ha colado por aquí uno de estos. Dentro de muy poco vamos a poder mejorar ya el combo de las... de las hojas del caos, de las espadas del caos creo que es, ¿no? ¡Anda, mira! Intenta coger y me ha dicho que no hay, vale. Primero a estos hay que calentarles bien y después ya podemos cogerlos. Vale, a ver cuántos hay. Mira, este que está suelto por aquí. Muy buena, sí señor. A ver, a ver, a ver. Vamos, a ver. Eso es. Eso es. Vamos a organizarnos porque si no... Bien. Bien. A los quietecitos, condenados. Fuera. Mira, he intentado elevar. Quieto. Necesito, claro, necesito todavía... no tengo... desbloqueado algún combo para... en el aire. Poder continuar. Vale, vale. Vamos a echar un vistazo a los orbes. 1200. Os dije cuatro barras para los 1500. No, pues no. Van a ser, yo creo que casi cinco barras. Vamos a ir rompiendo todos los objetos que sean destructibles en los escenarios. Que suelten orbes. A ver... Si por aquí hubiera algo... Nada, ¿no? Mira, ahí hay una escalera. Si hay una escalera es porque podemos caer al agua, ¿no? Vamos a mirar por aquí. Porque este cofre tiene los coleccionables muy bien... O sea, perdón, este cofre. Este juego tiene los cofres de coleccionables muy, muy bien escondidos. ¿Puedo pasar por ahí? Sí. Vale. Sí, pero por aquí no hay nada. O sea, que... Nada, por ahí no puedo pasar. Pues venga, por el puente. Vale, vienen más guardias de estos. Estos no dejan de ser una versión un poco más complicada de los guardias que hemos visto antes en el barco. ¡Quietos! ¡Quietos! Os estoy poniendo muy, muy pesaditos. A ver si os puedo juntar a todos. Y haceros un combo como Dios manda. Mira, ¿sabéis lo que os digo? Fuera. Vale. Venga. Bueno, por zona despejada vamos a continuar. Vale, por ahí nada. Todos, todos los objetos que se puedan destruir... Eso, son orbes, que lo vienen muy bien. Vale, por ahí no hay nada. ¿A ver qué puedo pasar? Sí, pero he caído no sé dónde. Al agua. A ver. Yo me voy a perder un poco porque a lo mejor... ¿Quién sabe? Encontramos algo interesante. A ver. Vamos a ver. Vamos por aquí, a ver. Ya digo, hace muchísimos años que he jugado el juego. Y prácticamente no me acuerdo... De la mitad de las cosas. Queetos, queetos, golosos. Veníos para acá. Venga. A ver si os puedo colocar. Con los plumazos estos... Yo lo llamo el plumazo. Al golpe este, el típico combo de Kratos. Cuadrado, cuadrado... Triángulo. Porque parece que pega un plumazo con... Asepada del K2. Queda uno que está por aquí, ¿no? Pues no. Os ha caído el agua. Que no lo veo por ningún lado. Bueno, pues vamos a continuar por aquí. A ver, ya llegaremos a algún sitio. Mira, ahí hay un cofre. Bueno, creo que es nuestra primera pluma de Fénix. Ya sabéis, reunimos cinco para aumentar la magia total. Y aquí hay un cofre. Vale. Vale, pues creo que hemos descubierto uno de los secretos, ¿eh? Porque... Ese cofre de la pluma de Fénix... Desde luego que está bien oculto, ¿eh? Vale, el camino tiene que ser por allí. Que hay un elevador. Voy a mirar por aquí. Nada, ¿no? Venga, palanca arriba. Vale, ahí tenemos otro cofre. Pero de momento no lo voy a hacer caso. ¡Corre! ¡Corre! ¡Las bestias han tomado Atenas! ¡Cuidado! ¡No! ¡Aléjate de mí! Bueno, esta escena nos ha servido para presentarnos un nuevo tipo de criatura. El Minotauro. Eso es. Eso es. Manteniendo las distancias. No deberíamos tener problemas. A ver si los puedo separar un poco. Lo mejor es pegarles plumazos desde lejos. Eso es. Venga. Y a ti que ya te tengo para el remate. ¡Ey! ¡Cógele, eh! ¡Kraptos! Pulsa círculo rápido para matar al Minotauro. Matar al Minotauro de esta forma siempre deja salud. ¡Vamos! Vale. ¡Vamos con el otro! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Eso es! que no puedes resistir los plumazos así que prefiero ahora mismo matar a los minotauros sin el ataque ese de remate porque lo que necesito que me des son orbes veis? orbes rojos ahora mismo vida voy muy bien vale eso es vente para acá campeón calcacio tiene el hacha ese prefiero a los orbes mira tenía aquí un cofre con con magia que es eso rojo que hay ahí? a ver ah que me han cerrado el acceso al elevador por el que he subido bueno pues entonces esto me lo llevo total yo no creo que vuelva a pasar por aquí así que cojo vida y cojo magia y voy hasta arriba vale a ver que tenemos por aquí la palanca para bajar pues me llevo la magia entonces y espérate a ver parece que había un hueco ahí vale ya estoy viendo un cofre de vitalidad bueno ya veis que el juego es violento hasta decir basta eso que es lo que ha salido ahí? pues una especie de ogro no? por decirlo de alguna manera agradable que he todo parado torrero vale tres impactos vamos eso es suéltame orbes rojos que son los que busco vale viene otro trolorita de éstos vente para acá chaval vamos eso es no se si por aquí hay algo más no toma latigazo a ver cuantos hay dos voy a ver si los puedo enganchar los dos con la ira de posición acercados vale por lo menos a éste se ha llevado lo suyo vale vamos a quitarnos rápido a éste cogele perfecto vale ya dice que hemos recogido suficientes orbes para aumentar el poder de las armas pulsa triángulo bueno pulsa start para hacer el menú aumentar con él vale pues si lo vamos a hacer vamos a meterle ahí orbes rojos perfecto ya tenemos un nuevo movimiento vale ascensión de apolo le uno más x ataque de apolo en el aire le uno más x genial carrera de hermes R1 pisotón de hermes en el aire R1 mira ya tenemos desbloqueada la ira de los dioses cuando el indicador esté lleno pulsa L3 y R3 para activarla genial vale la siguiente mejora de las espadas del caos se nos va ya 2250 y la mejora de la ira de posidón 1650 orbes que la furia de los dioses dirija tus espadas Kratos vale tenemos la ira de los dioses pero no la quiero activar de momento quieto cuidado tenemos vida si es que yo no se si ese golpe tan fuerte voy a poder cubrirlo vale perfecto bueno ahí tengo para coger vitalidad en el cofre este pero prácticamente estoy lleno así que no voy a hacer ni uso de ello vale y por aquí abajo no se si hay algo más no lo único que puedo hacer es caerme vale aquí nada a través de la puerta verás un puente que lleva a Atenas la puerta ha sufrido daños que impiden su reparación y no volverá a funcionar debe haber otra forma de rodear el puente y atravesarlo bueno aquí nos lo está diciendo pero bien clarito vale aquí tenemos un cofre que de momento no podemos coger mira cofre de orbes que voy a coger ahora mismo no se si con el doble salto me puedo agarrar ahí vale a ver que más cositas hay por aquí cofre de vitalidad o de magia pues me quedo me quedo con la magia porque no tengo nada eso es vale y no se si por aquí abrir algo más mira ahí hay una escalera parece ¿no? si pero no llego vale así que de momento aquí no puedo hacer nada yo no se si estas estatuas que tienen pinta de parecer romperse no no vale solo hay una una salida por aquí vale a ver dónde estamos vamos la cámara ha cambiado ahora vista desde arriba aquí podemos subir muy bien ahí no vale vamos a ver si desde ahí tampoco pues y ahí tampoco vale nos tira el bloque abajo que debajo del bloque de bueno no se si son de piedra de hierro estos bloques pero había uno destructible mira aquí habrá algo bueno seguro venga ahora ves bien vale vamos a caminar despacito eh y va no me hagas pirulas eh kratos no me hagas pirulas vale venga ahí sube vale 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 se supone que ahí debo llegar con doble salto vale estupendo más o menos vale es que esto no recuerdo si habría que tirar a los señalajes estos no ahí no puedo hacer nada vamos a ver que más cosas hay mira ajá había una entrada ahí oculta vale vamos a ver subimos por este de este saltamos a este aquí ahí vale vale doble salto muy bien y doble salto y llegamos a la salida estupendo vale ahí había algo no? algo que me ha llamado mucho la atención porque tiene que ser una especie de poder no? si bueno pero antes de nada vamos a limpiar la habitación las cosas que podamos coger vale vale a ver que es esto Afrodita Kratos los Ioses están satisfechos con tu progreso pero tus habilidades actuales no serán suficientes para derrotar a los secuaces de Ares te ofrezco el poder para congelar a tus enemigos allí donde estén pero debes ganarte este gran regalo te ofrezco el poder te ofrezco el poder medusa la reina de las górgolas Kratos, tráeme su cabeza Y te daré la habilidad De usar su poder Muy bien Pues Medusa, la reina de las gorgonas Cuidado con eso Que nos puede convertir en piedra Eso es, activando Venga, a meterle caña ahora No me cabres No me cabres Venga Venga, a donde te mueves Son rápidas las Medusas En este juego Gira el joystick izquierdo Para igualar el patrón Sobre la cabeza de la Medusa Muy bien Ahí lo he fallado Ahí lo he fallado A ver lo que te digo, ¿no? Te voy a matar a golpes Estás muy pesadita Toma Aquí intentes petrificarme Sinvergüenza Quieta Quieta No, no hay manera Yo creo que a esta Solo hay que matarla por narices Arrancándole la cabeza Pues nada Has adquirido la mirada de Medusa Otro de los poderes Congelalos y destruyelos a todos Con la mirada de Medusa Y el poder de la Górgona Será tuyo Vale, ¿qué tenemos? Minotauros Minotauros Mantén el E2 Para apuntar la mirada de Medusa Y dispara con un cuadrado Congela y aplasta todos los Minotauros Para avanzar Eso es Eso es Vamos Feliz Fibrecita Venga Venga, a ver Toma Vamos Confío en convertir a todos En estatuas Vale Que vas tú Sinvergüenza Que los dioses Estén contigo Kratos Ve En el nombre Del Olimpo Bueno Pues ya tenemos Dos de los poderes Voy a coger vida aquí Tenemos la ida a Poseidón Y Medusa Muy bien Vamos Por aquí Vale Jejeje Venga A ver Venga A ti te voy a arrancar la cabeza Vamos Toma Carga policial Esta es otra de las habilidades que aprendimos Esta especie de carga ¿Veis? Que viene muy bien para romper la guardia de los enemigos El combo que hemos desbloqueado era Este Vale Para cuando levantemos a los enemigos Bueno Vamos a ver Tenemos Esta palanca Este artilugio Que es una especie de A ver Nos dice que podemos manipularlo Vale Tenemos un punto guardado Vamos a tirar de la palanca primero Sí, es una especie de enorme ballesta, ¿no? Podemos tirar hacia atrás para cargar la ballesta Perfecto A ver A lo mejor esa puerta la podemos pegar también un polietil de ballesta No Muy dura, ¿eh? Esa muy dura Vale Más cosas Por aquí no sé si hay algo interesante Vamos a mirar A ver ¿Qué hay por aquí? Pues una escalera Que baja Vale Pues eso de momento no quiero mirarlo Vamos a subir por aquí A ver Esto es un enemigo normales y corrientes Vale Tengo que gastar la furia de Es que Que me salgan enemigos duros No con estas distintas monas Eso es He querido levantarlo ahí, pero Estáis muy pesados, ¿eh? Quieto, hombre Ahí 23 No está mal Buen combo Vale, ahí puedo subir Pues venga, vamos a hacerlo Es que no me quiero dejar cosas atrás A ver ¿Por dónde voy aquí? Vale Es que esto tiene pinta de que Me estoy dejando cosas atrás A ver Espérate Por aquí parece que podemos ir a algún sitio A ver Vamos a mirar Sí Dejado Si salto que puedo pasar No, que no me deja Vale Vamos a mirar por aquí Vale Eso dijimos que no podíamos hacer nada Vamos a bajar por aquí A ver No hay un botón para descolgarse No me deja Por lo menos Así Vale A ver Más No veo Estos Ah, mira Eh Vale Tetecitos, eh A ver Eso es Eso es Vale A ver Que tiene este cofre Genial Otro ojo de gorgona Ya tenemos tres Con cinco mejoramos Nuestra barra Vale Aquí parece que no hay nada más Sube Pues Aquí miramos esto No, esto no lo miramos Vale Esto no se puede romper Por ahí no puedo hacer nada Por ahí tampoco Vale Esta pared tiene Tenía esta pared Algo Espérate A ver Vamos a hacer una cosa Que diréis Pero Es que me suena Que aquí había un secreto Voy a pegar un ballestazo A la pared Si os habéis fijado La pared tiene una grieta allí Indica que a lo mejor Se puede destrozar A ver Bingo Genial Otra pluma de fénix Muy bien No hay nada más Venga Continuemos No se si volveré aquí A este cofre Así que lo que voy a hacer Bueno es de vida nada más Venga Cógelo Aunque vamos lleno Por si acaso Vamos a avanzar rápidamente Venga Abajo Golfos Vamos Eso es A ver si a ti te puedo tirar Salta Salta A ver Me he metido aquí Menudo follón Eso es Eso es Desde aquí Ve No tengo a todos Perfecto Vamos a ver si a este Le puedo tirar Cógele Eso es Vale A ver No se si por aquí abajo Habrá algo Perfecto A ver A algún sitio llegaremos Desde luego Vale Por ahí no puedo continuar Por aquí si Este tío Que hace aquí Perfecto R2 Ssí Cº SIF A Hur A ¡Gracias! Bueno, pues cogemos un poco de vida y antes de bajar por esta escalera vamos a mirar a ver si por aquí, porque bajando llegamos a este sitio, pero ir subiendo, mejor hay algún secreto, ya sabéis que a mi me gusta explorar bien todo, en busca de secretos, pues no hay nada. No hay ningún botón además para caer, podría haber un botón para dejarse caer y no tener que recorrer de nuevo esto, bueno. Vámonos. Si salto y me dejo caer ahí, me puedo hacer pupa, así que voy a bajar por la escalera, como Dios manda. Vale. Bueno, al golpear la estatua hemos visto que teníamos acceso desde la cabeza a la escalera, genial. Vale. Bueno, medusas. Una nada más. No, dos. Vale, pues genial. Vamos. Vamos a activar la ira de los dioses. Fijaos lo que duran, eh. Es que en este modo al Kratos se le multiplica la fuerza muchísimo, eh. Venga. Venga. Venga, cogemos esto porque por aquí ya no pasaremos. Vale. Taur no. ¿Cuántos? Dos. Venga. Venga. Buena, buena. Venga, cercaos. Buena, narices. No quiero petrificar. No me obliguéis. Toma, galletón. A ver tú qué vas a hacer. Tienes mucho alcance, eh. Toma. Venga, mira. Venga, mira. Venga, mira. Venga, para acá que tendría que hacer un remate, pero espectacular, eh. De todo. Vale. Solo queda uno, ¿no? Bueno. Y una medusa. En realidad me he dejado... Eso es. Casi es mejor... Que esto. Esto es mejor que de... Me centré solo en los miembros. El minotauro. Ya está haciendo el tontito. Como posible que me haya petrificado ahí, macho. A ver. Eso os puedo separar porque esto no pasa, eh. Fuera uno. Mira. La tonta de la medusa petrificaba al minotauro. Y yo le he pegado el estacazo al minotauro y lo he hecho cachos. Venga. Intenta petrificarme. Eso es. El minotauro. El minotauro sinvergüenza. Estuve en minotauro y ahora me siento contigo. No te preocupes. Bueno. Tú y yo tenemos un asunto pendiente, ¿verdad? Jeta. ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? Jeta. Jeta. Eso. Suelta magia. Vale. Genial. Decapitar la medusa. Deja más. Me viene muy bien. Bueno. Vamos a lo que vemos. Vale. Ahí ya puedo subir, ¿no? Un salto doble. Sube. Vamos, chavales. Eso es. Eso es. Qué tos. Siempre hay algún tontaina que me da el estacazo. Venga. Rueda. 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 Vaya, me han tirado. Por sinvergüenzas. Ahora veréis cuando suba. Eh, que estoy aquí otra vez. Venga. Y me vuelven a tirar. Pero esta vez me ha llevado alguno. Creo que ha caído alguno más conmigo. Lleva el cachondeo, eh. Vaya, tú. Vaya. Vaya. Vale. Abajo ha ido. Fuera. Bueno. Vamos a ver. Si cargamos aquí con fuerza. Ahí está. Vale. Eso ha lanzado un proyectil. Que junto al cabo de cuerda. Me permite cruzar, ¿no? A ver. A ver. Por aquí. Espera un momento. Vamos a detachar a estos golfos. De infierno. Espera. Uff. Se ha ido para abajo. Ese se ha ido para abajo. Y tú también. Adiós, chaval. Encima no me han dejado orden. Golpe corto. Ataque largo. Abajo. Ya vas tú. Toma. Venga. Perfecto. Vamos a avanzar todo lo que podamos. A la hora de atrás he hecho cuentas con ellos. Eso es. No dejan de venir, ¿eh? Vamos a ver. No sé si me seguirán hasta aquí. Algo he oído por ahí que no me gusta ni un pelo, ¿eh? A ver. Ya no vienen. Se lo huelen, ¿eh? Algo grande y pesado ahí abajo, ¿eh? Como vamos de vida. Llenos. Ah, mira, mira. Vale. Esta era la compuerta que vimos antes donde la zona de la ballesta. Vale. Uff. Eso tiene pinta de ser muy grande y muy pesado lo que está golpeando la puerta. Bueno, vamos a ver. Si me puedo pegar un ballestazo. Y abrirla. Eh... Por aquí. Toquemos la palanca para colocar primero la ballesta. A ver. Dominotaurus. ¿A que les puedo pegar un ballestazo? A ver, a ver, a verás. Va a ser épico esto. Uh, ya te digo que sí puedo. Mira, yo madre los deja secos. La lástima es que el proyectil solo se lleva uno por el árbol. Con lo lentos que son, va a acabar con todo. Vale. Venga, venga, orbe esa punta para. Vale. Muy bien. Pues escalerita que hemos... Aquí debloqueado. Y para arriba o para abajo. Vale. Vamos primero para arriba que tenemos cositas aquí. Vale. Ahí va. Uh, menos mal, eh. Menos mal, eh. Menos mal que Kratos no se mata con los saltos, eh. Vale. Es que tenemos aquí... No temas Kratos. Soy el oráculo de Atenas. Y estoy aquí para ayudarte a derrotar a Ares. Encuentra mi templo. En el este. Y te enseñaré cómo se mata a un dios. Bueno, habéis visto esa cena en la que sale el oráculo. Que... Va muy ligerita de ropa el oráculo. Y... Se me han visto las domingas. Bueno. Pues solo por eso ya seguramente me saltará el copyright de... O sea, el... La censura de YouTube. Ya me puedo ir olvidando de monetizar el vídeo. Bueno, pues si no lo sabéis... Ese que está ahí es... Ares. El dios de la guerra. No te he olvidado. Por lo que hiciste aquella noche... Esta ciudad será tu tumba. Por lo que hiciste esa noche... Esta ciudad será tu tumba. Ya nos van soltando pequeñas perlas sobre... La historia del juego. Bueno, amigos. Los dioses nos han... Bueno, los dioses no. Zeus nos ha dado la oportunidad de guardar el progreso. Así que... Aquí vamos a dejar el capítulo de hoy. Eh... Aquí mismo. En este. Venga. Y nada más, amigos. Segundo capítulo de nuestra serie... God of War. Espero que os guste esta nueva serie que os doy al canal. Y ya sabéis. Mañana habrá un nuevo capítulo. Hasta entonces. Os mando un saludo. No seguid un poquito por el canal. Cuidaos. Los de 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 los